Música Y llegaron las cero horas y el ansiado cumpleaños número 100 de la Escuela del Perú. Feliz cumpleaños de parte de todos. Música 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 Yo hace 10 años que estoy en este colegio y la verdad que fue mi segunda casa. Me recibió la directora Mirta hace muchos años. Tuve el honor de ser la paralela de Roberto. Fue mi primer paralelo en esta escuela y fue un año de trabajar con él. Así que bueno, feliz cumpleaños, mi querida Escuela del Perú. Así que bueno, les mando un beso a todos y gracias. Le agradezco la vida haber podido compartir estos momentos. Un besito a todos. Hola, ¿cómo están? Estoy acá con mi mamá, Elcita, quien ayer miró a las 12 de la noche los videos del cumpleaños de la República del Perú. Así que acá tenemos nuestros globos, no llegamos a la puerta de la escuela, pero vamos a saludarlos a todos desde acá. Feliz cumpleaños, República del Perú. Feliz cumpleaños, República del Perú. Chao. Chao, chao, chao. Mi nombre es Horacio Heredia. Soy alumno de la Escuela de República del Perú, del turno nocturno de computación con el profesor Hugo Arcuri. Y acá estoy trayendo mis globos para representación de mi corazón hacia esta tan querida escuela. La Escuela de República del Perú. La Escuela de República del Perú.